...una obra, una obra benéfica de nuestro amigo Ola cayendo en algún lado de la vida y de su canción porque en estos momentos es cuando se conocen los amigos los compañeros el nombre de todos los que aquí estamos que estamos aquí, Peter, amigos Quintito el gran Candito Benito, Benito, papá de Benito y algunos que escapan de mi mente queremos... queremos darles la gracia a todos ustedes todos los que tengan oportunidad de Benito en Facebook todos los que han cooperado con nosotros y muy en especial, muy en especial queremos darles la gracia a nuestro amigo Andrés que ya ha tomado la molestia e iniciativa de traer a su hijo que precisamente no sale en cámara porque es el catalógrafo él nos está tomando a todos para poder tener una imagen en vivo de lo que se iba a construir en esta casa así que esperamos que discute Benito en Facebook no es una cosa artística no busquen reflexión sino es un mensaje de caridad y de alegría para San Rico a todos mis amigos allá en San Rico, a Ruiz y en todos los que puedan ver este felicidades y temas que estamos aquí luchando como siempre aquí en Nueva York para brindarles un mejor bienestar a nuestro amigo Andrés y aquí le damos un aplauso y aquí comprendo lo que no lo vengo a hacer y aquí comprendo lo que no lo vengo a hacer y aquí le damos un aplauso 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 ¡Vamos! 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 ¿Estás encima? ¿No pueden brincar? ¿No pueden brincar? A cambio de todas, de todas las cosas que tú me ofrecías, tú me hiciste quererte y yo no quería. Poniendo a la Virgen y a Dios por testigo, me hiciste quererte en todas tus mentiras, pero no te apures, te trazas un castigo y te trazas con el amor toda la vida, porque fue tu culpa, porque destrozaste toda el alma mía. Tú me hiciste quererte y yo no quería. Tú me hiciste quererte y yo no quería. Tú me hiciste entregarte toda toda el alma mía, a cambio de todas, de todas las cosas que tú me ofrecías. Tú me hiciste quererte y yo no quería. Poniendo a la Virgen y a Dios por testigo, me hiciste quererte en todas tus mentiras, pero no te apures, te trazas un castigo y te trazas con el amor toda la vida, porque fue tu culpa, porque fue tu culpa, porque destrozaste toda el alma mía. Tú me hiciste quererte y yo no quería. No me hiciste quererte y yo no quería pero sin gracia del Señor. Feliz, miedo a la Virgen y a Dios por testigo y a Dios por testigo, me Wednesdays incredible. Como me pongo yo, con este hermoso amor, amasante, amasante, te busco las estrellas, que te lo tengo a sellar, con tu sonrisa blanca. Llegaré tu buena belleza, la naturaleza, llenando como un sol, como te pongo yo. No hay quien te saca de ahí, ¿eh? Yo no voy a cantar. ¡Suscríbete! 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 Nadie podrá mirarte, cambiaría tus ojos, tu corazón de los dedos, tu beso del fin avento. Nadie podrá mirarte, cambiaría tus ojos, tu corazón que obvió mi amor. Nadie podrá mirarte, como te busco yo, eres mi mismo corazón. Antes de buscarte, te busco en las estrellas, y estás en todas ellas con tu sonrisa blanca. Te busco en la belleza, en la naturaleza, y allí estás como tú. No te digo yo, nadie podrá mirarte, como te digo yo. No te busco yo, con este invención. Jamás aunque buscarte, te busco en las estrellas, y estás en todas ellas con tu sonrisa blanca. Te busco en la belleza, en la naturaleza, y allí estás como tú. como te busco en las estrellas, 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 Música para también tomar en consideración la preocupación y el entusiasmo que tiene nuestro amigo Villapaña allá en Puerto Rico con este tape. Nuestro amigo Andresito, que siempre está al tanto de todos estos polverones, que ha tomado como día anteriormente la molestia para enviarle este tape a través de Villapaña a todo el mundo que está allá en Puerto Rico. Además de estar a decirle la amistad que existe entre nuestro amigo Andresito y Villapaña porque eso viene desde Londres. Pero queremos también enviarle un saludo a unos amigos que se encuentran un poco quebrantados de salud. Queremos que él sepa que nosotros acá en Nueva York estamos muy preocupados por su estado y esperamos pronto tener buenas noticias de él que está nuevamente en la parámbula, la que está cantando como siempre, girando esos escenarios como siempre lo ha llegado en el público. Le refiero a nuestro amigo Felipe Rodríguez. ¡A la lluvia! 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 Y esperamos que pronto se recupere si estés nuevamente con nosotros. Así que para ti, un saludo doble para ti. Vamos a tener una música. Que me pongo melancólica. Bien. Bien. Bien ahora. Vamos a cantar la palabra de ahí, pa' que ahora se botee. Qué querés. Qué van a poner más guento. ¿Puede de amor? ¿Qué ahora digas? ¿Qué ahora digas? Corta. ¿Qué ahora digas? ¿No lo pongo yo? ¡Puede! Más de corta cordelita, te corta. Cortate. Apagate. ¿Está grabando? Está grabando. Gracias. ¿Está grabando? No está grabando. No está grabando. Ya está grabando. Ahí va. ¿Está grabando? Está grabando. Mentira que te aleja, no es cierto que te vas, si dices que me dejas, crees que me quieres más, lo dices por despección, lo dices por rencor, sabiendo que en mi pecho no existe ya tu amor. Es inútil que digas tonterías, me lo conozco y tú hablas por hablar, si eres mía, no siempre serás mal, y hasta el día que ya no quiera más, mentira que te aleja, no es cierto que te vas, si dices que me dejas, crees que me quieres más. Es inútil que digas tonterías, me lo conozco y tú hablas por hablar, si eres mía, no siempre serás mal, y hasta el día que ya no puedo más, mentira que te aleja, mentira que te aleja, no es cierto que te vas, si dices que me dejas, crees que me quieres estar. ¡Sean, ya te has, yo también, ayoo! Amen, ayoo! , ya te has, yo también. ¡EHo! No podré creer a nadie más. Ya te perdoné porque lo gracias es feliz mi corazón. Y aunque no vuelvas a brindarme su amor, tú eres mi amor, mi amor. Y aunque no vuelvas a brindarme su amor, tú eres mi amor. ¡Gracias! 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 Mentira que te alejas, no es cierto que te vas. Si dices que me dejas, es que me quieres más. Lo dices por despecho, lo dices por rencor, sabiendo que en mi pecho no existe ya tu amor. Es inútil que digas tonterías, tú conozco y tú hablas por hablar. Si eres mía, siempre serás mía, hasta el día que yo no quiera más. Mentira que te alejas, no es cierto que te vas. Si dices que me dejas, es que me quieres más. Si eres mía, siempre serás mía, hasta el día que yo no quiera más. Si eres mía, siempre serás mía, hasta el día que yo no quiera más. Si eres mía, siempre serás mía, hasta el día que yo no quiera más. Si eres mía, siempre serás mía, siempre serás mía. Si eres mía, siempre serás mía, siempre serás mía. Si eres mía, siempre serás mía, siempre serás mía, siempre serás mía. Si eres mía, siempre serás mía, siempre serás mía, siempre serás mía. Si eres mía, siempre serás mía, siempre serás mía, siempre serás mía, ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!